Usar la creatividad es, a escala, la forma de hacer nuestros propios milagros. Soy Silvia Ramírez, y a propósito de este desafío tan grande que estamos viviendo en relación con una de las habilidades más sensibles de nuestros equipos, como lo es la creatividad, les propongo que, teniendo en cuenta que estamos en una emergencia, nos dirijamos directamente a los archienemigos de este atributo, que para mi gusto son dos. Primero, el estrés. Segundo, la monotonía. En relación con lo primero, con el estrés, es cierto que no podemos garantizar a nuestros equipos cuál va a ser el desenlace de esta situación. Eso es cierto. Pero al mismo tiempo es cierto que podemos ofrecer otra clase de certezas que no son menos importantes. Por ejemplo, la certeza de nuestra presencia, la certeza de nuestra compañía y la certeza de nuestro apoyo tanto emocional como intelectual en las labores que tiene que acometer el equipo. Eso, por una parte. Y por otra parte, en relación con la monotonía, que sí es un obstáculo grande, teniendo en cuenta que estamos confinados en muchos casos dentro de poquísimos metros cuadrados, hay cosas que, sin embargo, podemos invitar a los miembros de nuestros equipos a hacer. Por ejemplo, a la hora de ver una película, incursionar en un género que nunca veríamos en condiciones normales. Segundo, leer artículos sobre temas que no son de nuestro interés tradicional. Tercero, inclusive, exponernos a un nuevo género de música. Ahora, ya desde el punto de vista práctico, hay un ejercicio que me gustaría proponerles porque me encanta y para mi gusto es de los más efectivos. Consiste en lo siguiente. Hacer un listado con unas cinco palabras que no tengan nada que ver entre sí. Por ejemplo, funeraria, perro, niño, lluvia, helado, por ejemplo. Y el ejercicio consiste en armar una frase, estructurar una frase con estas cinco palabras que tenga algún sentido. El ejercicio es una propuesta del Dr. Stanislav Bajraj, que, por cierto, tiene un libro que es el que quiero recomendarles para terminar esta nota. Se llama Ágilmente y, para mi gusto, está lleno de herramientas de utilidad práctica enorme que podemos poner en marcha ahora mismo.